Doctor Pablo Zambrano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto estar en la audiencia de Radio Zucre, muy buenos días con todos. Ya, tenemos la inquietud también para comunicar a la audiencia nacional el asunto que se va a tratar del adelanto del pago de impuestos a la renta. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Mire, el tema del adelanto del impuesto a la renta desde el sector productivo contemplamos que no es una medida adecuada en virtud de que va a restar liquidez a las empresas. Si bien es cierto, esta medida se aplica a aproximadamente 1.200 empresas, que son los grandes contribuyentes, sin duda esto va a quitar liquidez del sector privado para trasladarla al sector público, lo cual va a afectar a las empresas que tienen que utilizar esa liquidez en sus procesos productivos para comprar maquinaria, para comprar más insumos de producción y de esta manera seguir generando empleo y seguir abasteciendo al país. Por eso nosotros hemos considerado rechazar esta medida porque no se contempla la situación realmente muy grave que está atravesando el aparato productivo en el país con pérdidas que superan los 20.000 millones de dólares en palabras de las propias autoridades y del ministro Iván Montaneda. Las seis de la mañana, cuarenta minutos, seis y cuarenta minutos, el doctor Pablo Zambrano Albuja, presidente de las Cámaras de Industrias y Producción del Ecuador. Pero, a ver, en contraparte, si el Estado se alimenta su erario nacional para todos los gastos que tiene con este anticipo del impuesto a la renta, ¿qué se sugiere que pueda hacer el gobierno, que pueda hacer el Estado? Mire, el Estado tiene varias figuras que podría utilizar. Una de esas figuras, sin lugar a dudas, es reducir aún más sus gastos operativos. Nosotros nos hemos dado cuenta durante esta pandemia el exceso de Estado que tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sin duda podríamos vivir tranquilamente en el Ecuador con un Estado mucho más pequeño, ser mucho más eficiente. Entonces, se deben generar eficiencias en el Estado. Por otro lado, también, por el contrario, en vez de cargar con impuestos a un sector de la producción, deberíamos trabajar en competitividad y en aliviar los trámites y aliviar una serie de trabas que existen para la producción, para la industria, para la manufactura, para el comercio. En ese sentido, entonces, deberíamos incentivar mayor producción, mayor exportaciones para obtener así más recursos. Y finalmente, una tercera medida que es importante, que también debería aplicarse, es buscar recursos frescos en el exterior para que puedan venir acá al Ecuador. Y esos recursos frescos tienen dos fuentes principalmente. Las inversiones y también los créditos que se pueden conseguir con los organismos multilaterales. Ya se han conseguido aproximadamente 2.500 millones de dólares con los organismos multilaterales, pero sin duda se requiere más para poder aliar esta muy difícil crisis que estamos atravesando, sin duda la más grave crisis económica que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. El economista Osvaldo Calderón Ruiz también le tiene unas preguntas. Doctor Pablo Zambrano, Osvaldo. Gracias, mi estimado señor ingeniero. Saludos cordiales. Doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias y Producción del Ecuador. Pero, qué difícil que es la reactivación económica, doctor Zambrano, ante todas estas figuras que se están planteando de lado y lado, achicar aún más el Estado, sumando más desempleados, a los que se han generado también en el sector privado, que de acuerdo a las cifras del propio gobierno, suman más de 300.000. ¿Afecta la capacidad de compra y la capacidad de trabajo de las mismas industrias y producción del Ecuador, doctor? Sin duda, el tema que usted menciona es clave, y es del consumo, cómo reactivar el consumo. Mire, nosotros desde el sector privado, con las distintas empresas, están adoptando cada una de ellas estrategias para poder atraer al consumidor. Pero para poder atraer al consumidor, lo que se necesita es tener condiciones claras de producción que nos permita tener previsibilidad, y eso es lo que se denomina la seguridad jurídica. Por ejemplo, no se puede establecer una estructura adecuada de costos si es que las empresas van a tener nuevamente que pagar una contribución que en la práctica es un adelanto de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, no se puede tener esa previsibilidad. Por eso, entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que exista una reactivación desde el aparato productivo privado que es quien genera nueve de cada diez empleos. Lo que hay que hacer, entonces, es fomentar a que las empresas sean sostenibles en el tiempo y de esa manera puedan generar producción, generar inversiones, pagar impuestos y generar empleo, que es lo que más se necesita en estos momentos. No los ha ayudado mucho, doctor Zambrano, el señor ministro de Finanzas, también con estrategia, y digo el ministro de Finanzas, Richard Martínez, porque él procede precisamente de este importante sector, si no estoy equivocado. Sin duda. Tanto el ministro de Finanzas, antes de ocupar esa posición, fue dirigente gremial, pero él mencionó claramente el día en que se posicionaba que él dejaba de ser dirigente gremial y pasaba a ser ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. Y está bien, él está cumpliendo su rol y su papel dentro del gobierno. Bueno, nosotros lo que hemos planteado siempre son posiciones y estrategias que las hemos mantenido desde el sector privado. Por ejemplo, la primera estrategia que debe haberse adoptado desde el primer día de este gobierno, incluso antes de que el ministro Martínez asuma su posición, es el reducir el tamaño del Estado, es el generar mayores deficiencias con los recursos que se tienen. La crisis económica que estamos atravesando en este momento no se originó el 16, 17 de marzo, cuando se declaró la emergencia por la pandemia en el Ecuador. No nos olvidemos que ya el primer trimestre de este año las exportaciones empezaron a haberse afectado a producto de la pandemia. El precio del barril del petróleo empezó a caer, producto de ese conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, por el volumen de barriles de petróleo en el mercado, y un tercer efecto, ustedes se acordarán, cómo empezó a subir el riesgo al país, porque ya había una previsibilidad de que era difícil que Ecuador pueda cumplir con sus obligaciones. Entonces, todo este escenario ya estaba, digamos así, previsto desde hace algún tiempo atrás. Por eso es que debieron haberse tomado las medidas correctivas en su momento. Ahora, estamos atravesando esta situación, y esta situación que estamos viviendo requiere del concurso absolutamente de todos los ecuatorianos. Y yo sí quiero mencionar una cosa, porque se ha señalado que este adelanto de impuestos representa una actuación o acción solidaria por parte del sector privado ecuatoriano. Sí quiero mencionar, y que la audiencia conozca y sepa claramente, que el sector privado ecuatoriano está comprometido con el país, y durante toda esta pandemia y siempre ha actuado absolutamente pegado a la solidaridad. Hemos dado, por ejemplo, en donación más de un millón ochocientos mil raciones alimenticias para todo el país. Hemos mantenido abastecidos mercados, supermercados, las líneas, toda la línea de producción agrícola, la línea de producción de alimentos, de lácteos, ha estado trabajando absolutamente durante esta pandemia. Por lo tanto, el sector privado ecuatoriano ha asumido un rol muy importante dentro de este gravísimo problema que estamos atravesando como nación y como mundo en general, porque esta pandemia obviamente afecta a todas las cadenas de producción a nivel mundial. Sin duda, y eso se reconoce, doctor Zambrano, sin la participación del sector privado, no me imagino cuál hubiera sido el escenario del Ecuador, porque por parte del gobierno central entendemos que no hay plata ni para el papel higiénico, mi estimado doctor Zambrano, y disculpe la crudeza de la relación. Ante la medida adoptada, el rechazo que ustedes están planteando, no queda igual si no acatar lo que se ha dispuesto por parte del gobierno nacional. No hay otra alternativa, doctor Zambrano, en términos absolutamente prácticos. Mire, nosotros hemos dialogado con ministros, con el ministro de la producción, hemos dialogado de igual manera cuando ya se anunció esta medida, porque esta medida ya el presidente de la República quería implementarla con la ley de solidaridad que envió a la Asamblea Nacional en el mes de abril, y después lo ratificó el 24 de mayo, una vez que no pasó el paquete, digamos, tributario en la Asamblea Nacional, porque el mismo presidente lo retiró el día en que se discutía la ley. Hemos tenido también contacto con el presidente de la República, pero vemos que no hay una sensibilidad por parte del gobierno en este sentido. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir agotando instancias, instancias de diálogo para evitar esto, aun cuando el primer pago, de acuerdo con lo que dispone el decreto ejecutivo, debería hacer, las empresas deberían hacerlo ya el 14 de agosto. Lo cual es preocupante, sin duda, porque, como he mencionado, el principal problema que tienen las empresas es la falta de liquidez, y trasladar esa liquidez al Estado, sin duda que es preocupante, porque es el sector privado el que tiene que sacar adelante y levantar a la producción del país. Sin duda alguna, esa falta de liquidez es la falta de tiempo que tenemos nosotros en medios de comunicación, doctor Zambrano. Le agradecemos mucho su comparecencia en nuestro programa, y ojalá se puedan alcanzar alternativas que vayan en función del país. Muy amable, doctor Zambrano. Muchísimas gracias, muy buenos días.